Alejandro, ¿cómo has encontrado tu mise en place? Bueno, pues a mí me ha parecido que querías hacer un arrocito. Como he visto que era variedad senia, pues he decidido hacerlo meloso. Tú sabes que un arroz lo principal es la cocción. Sí, sí, sí. ¿No dejes en evidencia la terreta? Nada, lo he echado cuando quedaban 15 minutos. Igual he apurado demasiado. Este arroz normalmente se cuece en 15 minutos. Espero que sea suficiente y no me quede duro. Yo veo que Alejandro va a hacer un buen platito si no se tropieza, pero va muy justo de tiempo. Yo creo que sí que voy a llegar a este arroz, 15 minutos está. He echado 15-40 segundos, tendré que emplatar en 40 segundos.